Pero él lo dice. ¿Enamorado? Sí. ¿Qué le hubiese dicho? Sí, la verdad yo no lo hubiese pensado, no lo hubiese pensado porque no es algo buscado, pero me encontré con una mujer hermosa, maravillosa, y con una mujer que también siento como que la conozco como de otra vida, ¿entendés? Como me parece que una conexión ahí muy linda. Constelaciones. Y la verdad que sí, que estoy muy enganchado, muy enamorado de ella, me enamora todo de ella, la verdad que me siento muy cómodo con ella también, me siento muy cómodo en familia con ella también, con su familia, ella con mi familia, así que está bueno y me lo permito disfrutar. ¿Previo a trabajar juntos ya la habías visto y te habías enamorado o no? No, me había parecido una linda mujer, pero hay muy lindas mujeres siempre habitualmente en el certamen, pero bueno, nunca me había pasado así de poder engancharme. El primer día cuando hicimos una firma de contrato en el canal, me pareció una mujer linda, estaba con su mamá, pero hasta ahí. Pero el día que fue la foto en el hipódromo de Palermo, ahí sí, ahí dije... Acá hay algo, no sé qué fue, pero algo. Algo me pasó ahí. ¿Sendiste esa conexión, dijiste esto mutuo o la tuviste que remar un poco? Tengo un par de risas de parte de ella, son risas, ¿entendés? Pero nada más. ¿Siguen siendo vecinos con Guillermina? Sí, sí, Guise todavía está en el 10 con Lolo, sí, sí. ¿Te lo cruzas? ¿Cómo es? Con Guillermina lo cruzamos en el gimnasio, Lolo sube y baja permanentemente. Y con Furriel también, si te lo cruzas todo bien. No, no lo he visto nunca, no lo he visto nunca, pero las veces que lo he visto al novio de Guillermina, la verdad ha sido muy buena onda conmigo sin haber estado de novio con Guillermina, pero por supuesto que conmigo va a tenerla mejor siempre. Lo admiro como actor además. La primera parte de un Tinelli a full, con confesiones, enganchado, enamorado, enganchado, no dijo enamorado, no dijo enganchado. Enganchado, enganchado.